Vamos a seguir siendo los malhechos, vamos a seguir siendo los malos del juego, porque así que lo tienen en Estados Unidos, como los malos, los tramposos, los sucios, escúchame el término de la palabra, pero ¿por qué? Ya tú lo mencionaste en cuanto a lo de la edad, las controversias que están saliendo de República Dominicana en cuanto a la edad de los muchachos, pero yo estoy de acuerdo contigo, el gran problema es la limitación que tienen, porque aquí en Estados Unidos los muchachos estudian, van a la AESCO, van a la universidad y luego van profesionales. Lo dejan ser niños, lo dejan ser niños aquí, allá no lo están dejando ser niños, ¿cómo que un muchacho dice que tengo un programa metido desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día? Un muchacho de 13 años, eso es un abuso, eso es algo, pero lo tienen que hacer para poderle, para poder llegar y poderle demostrar a las organizaciones de diferentes equipos, lo que ellos quieren ver de ese jugador. Entonces, es algo que tenemos que entender, que no lo hemos entendido, es imposible a esa edad de 16 años. Te hablo yo por la experiencia que tuve y que jugué el juego, y firmé a los 19 años. No, y que hemos visto jugadores que se han desarrollado mucho más, tal, por ejemplo, un José Bautista, un Nelson Cruz, que no fueron estrellas de... Exacto, en el momento, pero después se desarrollaron, por ejemplo, van a haber fenómenos, como Fernando Tatí, Juan Soto, Vladimir Guerrero Juno, van a haber fenómenos, porque van a haber, siempre hay fenómenos, pero eso no es lo normal. Entonces, ellos tienen que entender, la MLB, tienen que entender que esos son fenómenos. Ellos no pueden contar que cada muchacho que ellos firman van a ser como ellos. Para tú poder trabajar, tú tienes que tener 18 años. Eso lo he dicho siempre. Entonces, para tú firmar, ¿qué es lo correcto? Que tú tengas 18 años. Y, para tú trabajar para un equipo de grandes ligas, ¿se supone que requieren, aunque sean un mínimo, de una educación bachillera? Claro, entonces, pero que no le permiten estudiar. ¿Cómo estudian? Si quieren que el muchacho de los 16 años, saque la pelota en el Quiqueya, algo que es imposible a los 16 años. Los otros ya están hablando con David Ortiz, un hombre que tiene fuerza de chiquito, y él dice, homie, eso es imposible. Saca la bola de los 16 años, entonces, vamos a seguir siendo los malhechos, vamos a seguir siendo los malos del juego. Por la necesidad. Porque así que lo tienen en Estados Unidos, como los malos, los tramposos, los sucios, escúchame el término de la palabra, pero ¿por qué? Es por lo que nos están exigiendo a nosotros. Sí, por la necesidad. Entonces, tú me exiges, ah, pues yo tengo que hacer mi diligencia. Es como cualquier ser humano. Tú me exiges, pero yo no puedo llegar ahí, yo voy a hacer mi diligencia. ¿Cuál es la diligencia? Hacer lo que es eso. Lo mal hecho, entonces, nosotros no queremos hacer eso. Ahora, tú me estás obligando a hacer lo mal hecho. Y es lo que yo voy a seguir recalcando, y voy a seguir tirando, y voy a seguir diciendo. Gracias a Dios que ya yo no estoy en el béisbol, ni estoy en el juego, pero entiendo que la gente me puede escuchar porque jugué el juego. Y sé la edad realmente que tú tienes que tener para poder contribuir con lo que se te pide. ¡Gracias!